Muy buenos días para todos nuestros seguidores, la voz del pueblo como siempre con la información. Nos encontramos a media cuadra de la plaza principal, la entrada del carretón, mira aquí está la yunta de bueyes. Ahí están las tolcocias, la zona San Juan presente en esta hora de la mañana. Zona San Antonio. Por aquí estamos amanzando bueyes. Aquí podemos ver que están un poco nerviosos los bueyes al ver tanta gente que da la cita aquí en esta zona de la plaza. ¡Que viva la fiesta, movimos! ¡Viva la fiesta! ¡No, no! ¡Viva la fiesta! ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver a la Guardia Municipal también trabajando para que... No circulen las movilidades por este sector, pero están haciendo sus pasos las torcocias, las mamas, las personas que se dieron la cita, por supuesto, en estas horas de la mañana para participar de la entrada del carretón. Ahí está el cabildo indígena de Santa Gara. ¡Gracias! 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 ¿Contenta? Sí, muy contenta de estar acá en Santa Ana Que viva la fiesta, Movima Sí, que viva Ahí podemos ver a los güeyes que están un poco nerviosos Al ver la multitud de la gente que se ha dado la cita en este momento en la plaza principal Vamos a la Tolcocia, es el carretón de la Tolcocia Dos y a dos, 1023 Así de esta manera estamos demostrando como se avanzan los güeyes también Vamos a ver a la OTV San Juan que viende con sus güeyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La entrada de los carretones Hoy 25 de julio del año 2023 Ahora es la gran serenata de nuestra población Movima 315 años de creación, de cultura, de costumbres Así se viven los carretones Vamos a continuar Aquí está la zona San Antonio Realizando algunos ajustes también Para que no hagan algunos mercances también más enseguida Como podemos ver los güeyes de la Tolcocia allá en la parte delantera están un poco nerviosos Aquí tenemos a la Junta Vecinal 25 de Enero también Vale, viendo unos churrus Hermoso Web tipoi La máscara de toro Es muy tradicional aquí en Santa Ana El churruuno Aquí tenemos caña Vamos a ver Ahí está el tapeque Los platanitos Y la escoba para barrer Hacemos la invitación para mañana Mañana 26 de julio En horarios de la tarde también Al corral, mañana un gran jocheo de toros Habrán muchos números especiales También la voz del pueblo presente Así que ya saben amigos Vamos a hacer lo posible De transmitir en vivo y en directo También para que usted pueda apreciar Lo que es el jocheo de toros Mañana 26 de julio acá en Santa Ana del Yacuma Parece que ya avanzaron al fin A los bueyes de la tolcocia Vamos a ir a alcanzarlo Para que usted pueda ver Que ya los amansaron ¡Vamos! 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 Primo querido Aquí están los bueyes ya Están un poco nerviosos cuando ven la cámara todavía Allá se van a ir aclimatándose Poco a poco Estamos avanzando Yo creo que hasta el lugar de los mangos Allá en los mangos centenarios Donde usted tiene la oportunidad De compartir ricas comidas típicas Cochitintau, Taitetú, Sancho de Tropa En fin, diversidades de comidas típicas Acá de la región De la provincia de Yacuma Nos dirigimos directamente Al lugar de los mangos centenarios A pocos pasos nada más De donde está El Corral Donde va a ser mañana Los Chivos de Toro ¿Qué quieres? ¿Agua o toda? Agua Agua Ahí podemos ver a la Tolgocia 2023 Muchas felicidades Una mujer valiente Así de esa manera se demuestra La simpatía, el don aire La belleza de la mujer Mojima ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Esos güeyes ya tienen nerviosos a nuestros bailadores ¡Gracias! 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 ¡Venga, mira, hay plátano, hay neos, hay papaya por aquí en el Parque Sigangular! ¡Venga, colabora con otros amigos que han llegado! Ahí están nuestros amigos, bienvenidos a Santana Traen sus productos, aquí están los plátanos, vengan, colabórelos En el Parque Triangular, desde 20 bolivianos, nos trajimos el plátano Señora, buen día ¿Qué tiene para la venta usted, señora? Para la venta tengo todo lo que es de crochet, estamos en la feria artesanal de Movima Y cuido al pueblo Movima que venga y nos colabore ¿Desde cuánto? Estamos desde el 23, vamos a estar hasta el 28 Los precios Hay de distintos precios Accesibles para todos, amigos Señora, después la visitamos Gracias, muchísimas gracias Ahí están los sombreros también Sombreros de puro cuero Venga, mi amigo, hay de todo precio, dice de la feria artesanal Aquí podemos ver las esteras también, mire De todo tamaño las esteritas Puede ser para colocar en los sillones, ¿no? Para sentarse Aquí de todo, miren las novedades Hay hermosos collares para las mamas Ahí están los plumajes para los macheteros En el Parque Triangular, venga, mi amigo Miren las manillas Los aros Esto le interesa a las que van a bailar mamas Los tipoy, mire Ahí están los tipoy ¿Qué me parecen las novedades? Muchísimas novedades Las tutumitas, mire, para colocar en el cuello Y tomar algo, alguna bebida allá en el corral O en la procesión cuando estén bailando Los sombreros, ahí están los sombreros Los precios totalmente accesibles para todos Saludos a Gonzalo Humata desde Buenos Aires, amigo Buenos días Desde Santa Ana, del Yacuma La capital ganadera, señoras y señores Así de esta manera Estamos haciendo vibrar al máximo Lo que es la fiesta Movima 315 años de creación De nuestra población Movima Casa de la Cultura del Beti Presente también aquí en Santa Ana, del Yacuma Muchas gracias a nuestros amigos Que nos acompañan de diferentes lugares Haciendo que la fiesta cada vez se ponga mejor Vemos que los güeyes todavía siguen Un poco chúcaros están los güeyes Nuestra Tolcocia está avanzando Le ha tocado avanzar a nuestro Tolcocia este año Felicidades Se los va a dejar bien manto los güeyes al propietario La Tolcocia 2023 Aquí está la zona San Juan Le han colocado el respectivo alza pie A este güey que está Haciendo un poco de estrago Pero gracias a Dios han sabido controlarlo Nuestros amigos Movima Neto de corazón Colaborando a nuestra Tolcocia Ahí están con alza pie Un lazo que le da el nudo En la pata del güey Y si se quiere disparar Nuestro amigo acá de Celeste Ya nomás aferra el lazo Y así de esa manera No va a poder disparar con tres patas Es una estrategia Muy reconocida por supuesto Por los Movimas Y en diferentes lugares del Ben Y también La gente que amanza güeyes Así de esta manera En esta ocasión Le ha tocado a nuestra Tolcocia 2023 De la Junta Vecinal 26 de Julio Y que viva el 26 de Julio Y mañana a montar toros A montar bueyes A montar novillos Los esperamos A partir de las 3 de la tarde En el corral Ubicando la zona fácil La de Santana de Yacuma Mañana vamos a montar A partir de las 4 y media En adelante Atentos Ahí están los choritos Las mamas Los macheteros La gente que le da realce A la fiesta Movimas En estas horas de la mañana La gente que le da realce Vamos a montar A las 5 y media A las 4 yijdan Más ¡Gracias! ¡Gracias! La Casa de la Cultura del Bendy presente. ¡Gracias! ¡Banda de Mútica Piñata! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Aquí vienen los güeyes. Los güeyes de la Tolcosia de la zona 26 de Julio. Estos güeyes son los que estamos amansando en esta mañana. Ahí está nuestra hermosa Tolcosia. ¡Felicidades! A los amigos de la Junta Vecinal 26 de Julio. Ahí viene la Tolcosia de la Junta Vecinal 25 de Enero también haciendo su paso por la Avenida Maximiliano Cuellar. Tenemos una señora también que le hace compañía allí en su caballo. Jalando ese carretoncito. Nos dirigimos hacia Los Mangos Centenario. Un lugar donde se van a servir unas riquísimas comiditas típicas. Se nos viene la Junta Vecinal San Antonio. Este caballito también estaba un poco nervioso al ver la multitud de gente allá en la plaza principal. Pero bueno, parece que ya se ha compuesto también. Ya lo amansaron nuestros amigos. Los movimas, recientes por supuesto. Tomando caballos, amansando güeyes, montando toros. Esa es la actividad que se realiza acá en Santa Ana. Rescatando o en todo caso revalorizando nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Ahí tenemos a la Junta Vecinal Fátima también con su tolcocia. Y un niño que jala este carretón con su caballito. Podemos ver los toritos, los amigos presentes. Nos dirigimos sobre la Avenida Maximiliano Cuellar, aquí en Santa Ana. Estamos de ida al lugar donde se van a servir los ricos platos típicos. Hay majaditos de charque, majado tostado, majado batido. Lotro de gallina criolla, chancho al horno, tatú. ¿Qué les parece un rico tatú al horno en este momento? Allá tendrán la oportunidad ustedes de escoger el plato de preferencia. Ricos platos de comidas típicas. Acá de nuestra región, Santa Ana de Yacuma, que está de aniversario. La gran entrada del carretón. Y nos dirigimos hacia Los Mangos Centenarios. Vamos a dar la vuelta a ver si los güeyes ya quieren colaborarnos. Parece que sí. So, so, so. 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 So, so. Hacemos la invitación entonces para que nos acompañen a festejar nuestros 315 años de Santa Ana del Yacuma desde 1708 la capital ganadera de Bolivia está de aniversario mañana 26 de julio hoy es la gran serenata en la plaza principal la participación de ex vocalistas de Carro Show estarán presentes dos voces internacionales y muy reconocidas por supuesto acá en Santa Ana esta noche desde las 8 de la noche en la plaza principal en la gran serenata de Santa Ana del Yacuma la participación del grupo Flow también estará presente el grupo Flow y por supuesto la sonora Nuevo León son cuatro chicas hermosas con una buena linda voz que van a estar presentes también haciendo que se alegre la gente Movima y los visitantes hoy a partir de las 8 de la noche en la plaza principal no se olviden la gran serenata de Santa Ana del Yacuma en sus 315 años de fundación Gl grandma and yeah la gran sale con una buena linda que van a estar presentes sonido de Santa Ana del Yacuma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ponganle pechera a este novillo. Don amigo Pedro Roca. Eso es lo que está buscando en este novillo. Que le pongamos una pechera a mi amigo. Para que se baje la toncocia. Allá que es el sector miren se ve el mapajo. Ahí está el mapajo para los amigos que hacía bastante tiempo que no lo habían visto. Ese es el mapajo. Muy reconocido por supuesto también. En tiempos aquellos ahí era el festival de las comidas típicas. Pero hoy en día ya se realiza en los mangos centenarios que hay allá cerca del corral. Podemos ver bastante gente también esperando el paso de los carretones. Las tolcocias que vienen arriba de cada uno de los carretones. La colaboración por supuesto del presidente de la junta 26 de julio y algunos amigos también. Y por supuesto la guardia municipal en lo que viene a ser el orden para una libre transitabilidad de los tanzarines. Quienes están presentes en este momento realzando lo que es la entrada de los carretones. Aquí este es martes 25 de julio del año 2023. ¡Que viva la puerta comenta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la puerta comenta! ¡Viva! ¡Viva la puerta comenta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la puerta! ¡Viva el torito amarillo! Ahí está. ¡Viva la puerta comenta! Por ahí va la yunta de güeyes. ¡Viva Mepredista! ¡Viva! ¡Viva Primo! ¡Viva Primo! ¡Viva Primo, vamos! ¡Viva Londra! ¡Que viva! ¡Viva Marcio! ¡Viva Marco! ¡Viva la puerta! ¡Viva que viene! ¡Viva el torito amarillo! ¡Viva el torito amarillo! la participación de las juntas vecinales aquí de Santa Ana de Iacuma vamos a ver, no se ha dormido va un niño ahí adentro va atento, contento acompañando a la torcosia así de esa manera se demuestra el coraje la valentía de hombres y mujeres que se dan la cita principalmente en esta fecha donde estamos festejando nuestro aniversario Santa Ana de Iacuma que cumple años mañana 26 de julio, el primer día de Jocheo del Toro invitamos también a la parroquia de Santa Ana la Santa Eucaristía el día de mañana a partir de las 9 de la mañana la procesión a las 10 de la mañana por diferentes calles de nuestra población movima y en horarios de la tarde a partir de las 2 y media ya usted puede dirigirse al corral en la zona de Fátima ya está ubicado el corral donde se va a jochear y montar el toro y a pasar momentos agradables por supuesto con los amigos y el reencuentro de la familia y amistades que es muy importante en estas fechas patronales felicidades ahí están espían también los alumnos de la unidad educativa Erland Chávez ahí están contentos ellos observando el paso de los carretores acompañados de su estolcocia en estas horas de la mañana desde Santa Ana de Yacuma estamos ya a solamente dos cuadras a dos cuadras y llegamos a los Mangos Centenarios donde nos están esperando las comidas típicas para compartir con la familia con los colegas o si viene solito será bienvenido y bien atendido ser amiga esperamos acá en los Mangos Centenarios ubicado en la zona Fátima allá nos dirigimos en este momento ahí tenemos ubicado el parque Mundo Park también Mundo Park está ubicado aquí en el Mercado 26 de Julio precisamente los espera en horarios de la noche también venga a divertirse a este lugar ahí está la Casa de Cultura del Beni Amigos Luis Marco Mendoza Serafín, la familia Mendoza la banda Pichata sigue ocasionando el güey ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! Haga la invitación para que la gente nos visite mañana, primer día, fiesta. Para el cocheo, ustedes van a ver buenos toros mañana. ¡Claro que sí! Los invitamos entonces a compartir los platos típicos ahorita. Sí, hay varios. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Felicidades! Nos vemos ya, ahí está. La Junta Vecinal San Antonio también en este momento ya cerca de lo que es Los Mangos Centenarios, lugar donde se van a servir los ricos platos de comidas típicas. Cómo planean esas ollas, los carteles, ¿no? Los sombreros, sombreros de sabor. La rama también de yuca que es muy importante. Ahí está, de esto es que se fabrica el chive. Es rico el chive. La Junta Vecinal Fátima también haciendo su paso. Ahora sí, vamos a irnos nuevamente al principio. Alcanzar la punta, como se dice. Porque ya estamos llegando a Los Mangos Centenarios. Aquí hay un Charque, mire. Como para tu anchivés este Charque. Ahí está un rico charquecito Ahí está Y aquí está el corrado Mire, ahí está Ya prácticamente en la parte final del corral Con su respectiva chapapa Vamos a ver Buen día, ¿me puedo subir un ratito? Gracias Aquí está, mire, el corral En la parte de arriba Ahí está Que truene la banda y larguen al toro El día de mañana a partir de las 2 de la tarde En este lugar Vamos a continuar, gracias Ahora sí, allá están los mangos centenarios En este lugar Ya están comenzando a llegar Los primeros carretones Con su polcocia Hermosas chicas acá de Santa Ana Que hacen vivir a lo grande La merecida de esta movima 2023 Parece que ya llegó manso este huecito La tanteó parece Lo íbamos a meter allá al corral Para que se desengañe Parece que se la vamos a pasar Ahí están llegando ya Los mangos centenarios Y en la feria de comidas típicas En este lugar hay chancho a la cruz Chicharrón de paiche Toda clase de comidas típicas Ahí están, miren Hay pescado Percaditos están asando los pescados Hay peta Chancho a la cruz Y allá que están asando en este momento Señora Buen día Buen día ¿Qué tiene para la venta usted? Tenemos hochi pintado Tenemos tejón Tenemos peta Y parrilla de carne Que bien señora Enseguida venimos Y allá hay más alto charque también También ¿El precio desde cuánto es? El precio está desde 20 hasta 30 Listo Desde 20 bolivianos Volvemos señora Ahí está, miren esa delicia Esto es hochi pintado Esto lo manda ya 35 Y el tejón a 30 Ahí está Qué delicia, miren Ahí está el profe Rafael Va a comprarse también Ahora sí Están llegando ya Los carretones A los mangos centenarios Así de esa manera llegan Los bailadores Los carretones Las tolcopias Las autoridades La población movima En general Haciendo vivir a lo grande Lo que es la merecia Esta movima Vamos a buscar Una sombrita Unos árboles Para amarrar Y empezar a desayuvar Ahí está llegando El güey Vamos a ver So, so, so Ya todos lo conocen Todos quieren amansarlo Y eso es bueno Mañana, mañana Se van a dar gusto En el corral A partir de las 2 y media De la tarde Primer día De hocheo de toros Así que ya saben Los invitamos en este momento Para que vengan a comprar Ricos platos De comidas típicas Acá en La zona Fátima En los Mangos Centenarios En este lugar Es que se va a realizar La feria de comidas típicas Hay de todo En verdad Hochi Tatú Chancho Gallina Pollos criollos En fin Diversidades de comidas típicas Que usted tendrá La oportunidad De degustar Con la familia Con los amigos Con los colegas O si viene solito También será bienvenido Y bien atendida Usted, amiga Gracias Ha sido un gusto Muy grande Compartir Y transmitir En vivo Y en directo Lo que fue Esta Entrada Y presentación De los carretones Acompañado De sus hermosas Colcocias De diferentes juntas Vecinales Acá de Santa Ana del Yacuma 315 años De fundación Mañana el primer día De fiesta Hoy es la gran serenata En la plaza principal Diferentes grupos musicales Que van a hacer Alegrar a todos los movimas Y a los visitantes Nos vemos en otra transmisión Y bueno Le quedamos totalmente agradecidos Y le da a seguir A nuestra página La voz del pueblo Nosotros Con mucho cariño Le vamos a estar Transmitiendo Lo que son Diferentes actividades A seguir Realzando Los 315 años De Santa Ana del Yacuma Gracias Desde los mangos Centenarios Nos despedimos Hasta en otro sector De Santa Ana del Yacuma Venga en este momento Hay diversidades De comidas Típicas mis amigos Los esperamos Gracias Y buen provecho Típicas mis amigos Gracias Conta América ede Niña Aunque No Niña 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 ¡